Májame lo decir, májame lo recatí Májame lo decir, májame lo recatí Que la noche se lleva a la mente de usted Con el culo de la vez en tu lugar Májame lo decir, májame lo recatí Májame lo decir, májame lo recatí Que me quiera mi sonora, que me cuesta en la música Para ver a cantar mi sonora, soy yo Májame lo decir, májame lo decir, májame lo recatí Que me quiera mi sonora, que me cuesta en la música Májame lo decir, májame lo recatí Májame lo recatí No me toque a la masa, me dijo que sí Sobre tus banderas, me dice feliz Ay, Dios, ay, Dios Mamá me lo decía, mamá me lo repetí Te llamaba un río donde me ha perdido Cuando tú lo esperas, te sentó y llegará Mamá me lo decía, mamá me lo repetí Mamá me lo decía, mamá me lo repetí Te llamaba un río donde me ha perdido Te llamaba un río donde me ha perdido Para ver a ganar tu corazón Mamá me lo decía, mamá me lo repetí Mamá me lo decía, mamá me lo repetí Te llamaba un río donde me ha perdido Te lo esperas, cuando tú lo esperas, te sentó y llegará Vamos a ver más que sigue, 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 vamos a ver más que sigue. Yo tengo que enviarme ese poco, me dicen, mi caballera ganando su corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!